Dicen que las personas cada vez tienen más capacidad para realizar múltiples tareas al mismo tiempo y precisamente un hecho sucedido en la provincia canadiense de Ontario parece demostrar esa teoría, aunque también muestra lo idiota que somos como especie. Una mujer de 63 años de edad, fue detenida luego de que fuera descubierta por un polocia de tránsito, manejando a más de 100. La situación se torna aún peor ya que según el informe policíaco, la mujer no sala andaba a esa gran velocidad en un camino urbano, sino que además al mismo tiempo se encontraba leyendo un libro, algo realmente increíble. Carmen Veloxi, mujer del incidente se encuentra ahora en problemas, ya que tendrá que pagar una multa bastante alta por su fuerte imprudencia y además no podrá volver a conducir en su vida, luego de que el departamento de motor le quitará su licencia.